Guadalupe Radio presenta Cristo vive 2016, historia de la misericordia, sábado 19 y domingo 20 de marzo en el Fairplex de Pomona. Tres funciones por día, 10 de la mañana, 1.30 y 5 de la tarde. Para más información y boletos, llama al 626-444-4442 o ingresa a www.guadaluperadio.com Gracias por ver el video.